¡Qué rollo! ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? A todos esos jamoncitos que nos están viendo en casita. ¡Ay, qué rico! ¡No, hombre! Hasta se me tocó, hijo de tu pe... ¡Ay, qué rico! ¿Cómo están, banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Dulce? ¿Cómo andas, Dulce? ¿Cómo andas? Todo chido, ¿cómo andas? ¡Todo chido, comandas, te pito todo chido! ¡Ey! ¡Llegaste temprano, perrío! Oye, es que me dijeron que oyeron la rifa, oyeron la posada aquí en el jardín. ¡Ey, pero es en la noche, güey! Es hasta en la noche. ¿Es hasta en la noche? Sí, güey. Y los de lo que éramos acá, Perso, ya fue, güey. ¡Dame, chiquenle a su madre! Pero bueno, no vine nada más de eso. Vine porque... ¡Ay, papá, tla! Yo quería empezar este pinche programa del día de hoy. Y con esto, ¡comenzamos, perros! ¡Me lo perdieron! ¡Verdad! Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida. Estamos hablando del tempo y de la dulce guay. Está a punto de comenzar este programa. Así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa tempo. Ven y cae en esta aventura. Ven y agarra un poco escura. Aquí lo hacemos sin censura. Aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenido, bienvenida, yao. Bienvenidos a la dulce verdad, yao. ¡Anda, gente! ¿Cómo están, mis ajolotitos que nos están viendo en casita? Gente bonita, gente preparada, gente culta, que viene a perder el tiempo con nosotros, la verdad. A poca o nada, Dulce, a poca o nada. ¿Por qué ajolotitos? Ajolotitos, es que... ¿No has visto los ajolotitos? No. También bonillos. Neta. Sí, güey. Ay, cosita. Son los que salen en el billete 50. El rosita. Ay, ay, ay. Ese es un ajolotito. Ay, ay, güey. Yo dije, qué pedo con este rollo, ¿no? Bueno, gente, los invitamos a que se quede en todo el programa, porque, oye, Dulce, ¿de qué vamos a estar platicando en el programa? No, hombre, va a estar bien bueno el pinche tema. Va a estar bueno, va a estar bueno. Vamos a dar de mentadas de madre por todas las pinches chingaderas que ahora, otra vez. Sí, vamos a platicar un poquito de toda esta vaina del rebrote. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otra vez lo burro al trigo. Que se vaya mucho a chingar su madre al chile. Otra vez lo burro al trigo. Vamos a tener que volver a empezar con todo ese cotorre otra vez. ¿Qué es eso? Güey, yo ya no les creo al chile. Yo ya no les creo. Pues, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, Dulce, pero, oye, ¿qué rollo? No, güey, pues es que llegó con nosotros, ¿dónde está? ¡Tepo! ¡Tepo! Te voy a marcar. Capaz si fue al Oxxo. Ya ves que siempre empezamos si se fue al Oxxo. Ah, pues es que a lo mejor como traía el de bajón, güey, a lo mejor que andan monchando. Anda, anda de bajada, trae paracaídas el tepo, fue por su paracaídas, fue por su traída. Oye, porque andaba en el avión el tepo. Pero bien gacho, güey, se traía el así como de torcido. Andaba bien paletoso, traía cara de sapo el tepo. Andaba bien chato. No, sí, eso sí. La verdad es que cuando le... ¿Le voy a marcar? A ver, márcale, güey. Lo voy a marcar. Don't worry, don't worry, be happy, don't worry. Be happy. Se me hace que, güey, siempre le dan mucho chocolate. ¿Cuál era el número del tepo? ¿Era tepo uno o tepo definitivo? ¿O tepo cel? No, el tepo mientras. El de Juan Mecánico, güey. Ah, va, va, va. Ese es el de ahora. Porque creo que se lo robó, güey, al vato y no sé. A ver, ¿lo ponga en altavoz? Sí, ponlo en altavoz, güey. ¡Pinche va! Ahí está. ¡Vale queso! Ya estaba aquí, güey. ¿Para qué se mueve? ¿Quieres algo de Loxo o algo así? Pues si está en Loxo que me traiga un cafecillo, güey, o algo. Sí, fue Loxo. Un café. Bien cargado. Es que no tenemos buena señal aquí, Dulce. Ah, que la chingada. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. ¡Bueno! Ah, está sonando apenas, está sonando. Está sonando el teléfono. Está sonando, están sonando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡No, güey! No, güey, no agarres el cable. ¡Bueno! ¡Bueno! Es que no trae pila el tepo. ¡Ah, güey, no maches! No, sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Entrando la misma. ¡Bueno! ¿Qué pedo? No, hombre. No, hombre, oigan. Eh, aguanten, banda, aguanten. Es que estoy haciendo, estoy haciendo del popis. Eh, ¿dónde estás, Tepo? Estoy acá en el baño, perrito. Eh, yo pensé que estabas en el Oxxo, güey. No, padre, no. Es que, la neta, como que me hicieron daño los rufles con chilito que me aventé anoche, perro. No mames, Tepo. ¿Cómo que rufles con chilito, perrillo? No, hombre, perro, hasta estoy sudando, perro. Eh, ¿pero dónde estás, Tepo? Te estamos busque y busque, güey. No, aguanta, no. ¿Cuál baño es? Me vine al baño, me vine al baño, güey. Nada más que me vine al de acá, del sótano, perro, para que no, güey, oliera, perro, la neta. Ay, ojete. Eh. Te andas muriendo, güey, te andas pudriendo. Eh, dísela, Dulce, que le pujes, güey, que ya te vengas. No, sí, no, hombre, aguántame, güey, aguántame, porque la neta sí está desastroso. Y luego, aquí no me dejaron, aquí no me dejaron rollo, güey. Y luego, güey, ¿cómo lo vas a hacer? No hay nada. Ah, mira. Ay, muchas gracias, he perdido ya. No, pero es que estas son tamaño carta, estas me rozan. No tienes por ahí un periódiquillo del norte o algo así. Güey, ya necesito que estés aquí, vamos a empezar ya la nota del programa. Ay, bueno, ya, aguántame, mira, dos minutitos y estoy allá. Eh, le pujas y te vienes, Tepo. Sí, 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 perro. Sobres. Eh, ¿no vas al loxo? ¿Cómo? ¿No pasas por el loxo, perrillo? Eh, pues, no, no creo, perro. Bueno, si pasas. Corta el tamarindo. Eh, ahí te encargo unos totitos. Sí, sí, ahorita te los llevo, güey. Ya quedó, cinco, tres. Ya, cuélgale, cuélgale. Vámonos. Ay. Oye, ¿qué onda, Dulce, con este Tepo que se aventaba? Se fue a aventar un caque apestoso. No, hombre, güey, ahorita a ver cómo llega todo gede hondo. Eh, le vamos a decir, eh, la neta, Tepo, vete a dar una vuelta para que te ores. Para que se le vayan las moscas, güey. Y que se aviente un cigarrito para el aroma. Para el aroma. Para el aroma. Oye, ¿no te ha pasado que con los cigarritos como que te hagan ganas de aventar el caque completo? Güey, a mí me pasa constantemente. Haces digestión con madre. Por eso siempre que voy a un lugar que termino de comer, me avento mi cigarrito y ya pues sé para los cinco minutos ya estoy en el baño. Para aventar el trenecito entero. Excelente. Dulce se vienta unos trenes. No, hombre, no mames. Hasta con cereza la cabrona se vienta los pasteles. El tamarindo. El tamarindo. No, hombre, ¿cuál pinche tamarindo? Parece el pinche pastel del Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. Pero bueno. Gracias, mamón, güey. Oye, el rebrote. ¿Qué pedo, Dulce? El rebrote. No, güey. Oye, tétrico, feo, gacho. Otra vez con tapabocas, todos oliendo a hocico. Feo. Oye, porque no, hombre, yo el tapabocas, no, hombre, lo usaba como cállate, está la pandemia, es el mismo tapabocas. No, está bien apestoso. Güey, pues es que se acabó todo, se acabaron los pinches guantes, el gel, el aerosol, ese para desinfectar, ¿no, güey? Eh, los rollos, eh. ¿Te acuerdas que cuando empezó la pandemia toda la banda andaba sobre los rollos? Sí, güey, no sé para qué chingar. No sé. Ey, sobre el agua, pero el agua se entiende porque el agua de aquí, oye, luego después de la pandemia, pinche estado feo donde vivo. Aquí también la pinche presa vacía por el Samuel, no, hombre, no mames. O sea, no, 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 pura, 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 pura chingadera. Lo único bueno que tenemos es esa guiñaca. Eh, no. No, puro pedo, porque no tenemos a Punez. Esto, no. Esta pinche, vas a Punez, pero bueno, es pedo que entra. Eh, pedo, cabido, ya hice la patita. Eh, güey. Ay, guácala, te lavas de las manos. Mira, trae todavía colgando ahí. ¡Ah! ¡Qué asco! Se le quedó rollo pegado. No, no, no. Mira, me ensocía porque ahorita me caí, me caí. No, en serio. Algo me dice que a usted se le agujeró el papel. No, no, no. Oiga, banda, se pasa ni yoga, güey. Allá abajo en el sántano del baño no trae nada, güey. No tiene ni papel, güey. No tiene ni agua. No, ¿con qué te limpiaste, güey? ¿Cómo? ¿Con qué te limpiaste? Oye, pues ahí la de producción me pasó. Me pasó las hojas de máquina, güey. Pero me las pasó así y todas. Oye, son de las recicladas las que tienen impresa por los dos lados, güey. No, ¿qué es eso? Traes todo. Traes todo graficado el pedullo. Mira, no trae calcetines, güey. No traigo calcetines, pero... Y son los mamalones, güey. No, no, no. Entonces traes impresa la cola. Parece periódico. No, hombre, está bien gacho. Oye, ya de perdido que dejen ahí. Las tamaño cartas me rozan, güey. Que dejen acá tamaño más chiquita, güey. Sí. O servilletas ya de jodido, güey. Oye, antes de empezar el pinche programa, yo quiero mandarle un saludo a toda la Fome45. Ahí que en la producción me pongo una rolita acá, cumbiambera, bien sabrosa. No te lo pones nada. Porque le quiero mandar un saludo a toda la Fome45. Donde están todos los pinches locos. A mi jefecita, a mi ruca y hasta a mi pinche borrillo. Claro que sí. Puro pinche loco, puro totona. Y con tu pinche... Ya, 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 ya. Ya se proyectó mucho, ya se proyectó mucho. Ya, 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 ya. Oye, uno viene con toda la pinche actitud y lo caen en corto. Oye, pues que también, cálmate. Oye, estamos platicando del rebrote. Pero, espérate, ¿a quién le vamos a dedicar el programa el día de hoy? Ah, no sé, güey, la neta. Oye, es que la neta yo tenía empeñado mi pinche celular. Digo, lo tenía descompuesto, güey. Entonces, por eso yo me desconecté del pinche mundo. Pero no supe ni qué chingados pasó. ¿Sabes a quién le vamos a dedicar el programa de hoy? ¿A quién? ¿A quién? ¡A Lío Messi! No, no, no. ¡Hostia, boludo! No, no, no. 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 ¿Cómo se llama el pendejo este del director de la O? A Carlos de la O. Ah, chica. Ah, no, el Gatell, el Gatell. Gatell, güey. Ese fue. ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Gatell, la porra te saluda. La porra te saluda, güey. Oye, pero ¿por qué a Gatell? ¿Por qué a Gatell, güey? Güey, porque sacaron otra vez. Otra vez vamos con las pinches mamadas, güey, de que ponte el cubrebocas, de que no salga, de que desinfectate las manos, todo ese pedo. Otra vez porque viene el rebrote. Y luego deja tú. ¿Pero rebrote de qué, güey? Rebrote de su chingada madre, güey, porque... Una pinche enfermedad rara ahí del perro raro. Otras enfermeras están sacando más cosas para que la gente se espante, se asuste y entre en pánico. Creo que ahora se llama la fiebre del perro endiablado. No, el perro consentido. No es consentido. No, mames. No es consentido, güey. No, pero sí. El perro endemoniado. El perro endemoniado. El perro encabronado. ¿Una mamada? ¿Es fiebre? Del infierno. Oye, 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 oye. Pero aguanta, aguanta, a ver. ¿Es fiebre? Pues no sé qué chingada les da, güey. Es un bicho nuevo. Oye, porque la posada de aquí de Ciber, güey, fue la fiebre loca, güey. No vaya a ser que ya estemos todos contagiados, güey. No, güey. No, 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 no. La fiebre loca no. Me escurí, me escurí. Yo dije, no mames. Hace poquito estaba aquí tocando. Echa madre la fiebre lo que yo dije. A la madre. A la madre de lo mejor ya nos infectamos. De hecho, tú como que andas enfermillo. Sí, un poco, un poco, güey. No te voy a mentir. Trae los ojos como que conjuntivitis y el hocico como que te acaban de quitar la muela del juicio. A ver, hay que la cámara me haga el close-up. A ver. Sí, güey. Trae los hocicos cosidos. Oye, es que los ojos sí los tengo un poquito rojitos, pero eso es por la contaminación, güey. La neta. Ah, puede ser. Donde me bajé del camión, se arrancó hecho madre y no, me soltó un polvaderón bien feo, güey. No, pero gacho, asqueroso, güey. O sea, ahí es donde me doy cuenta que Monterrey sí está bien contaminado. Ya ves que, de hecho, estos días no podía. No, no, güey, no manches, producción. Oye, no, no, es nueva la de la contaminación. Es en serio. Por eso el Vas Boni no pudo aterrizar, güey. Ahora sí se dice, así se dice. Vas Boni no pudo aterrizar. Vas Boni por eso no pudo aterrizar al concierto, güey. ¿Por qué? Pues era por la neblina. Sí, por eso. ¿Qué tiene que ver en esto? Ah, bueno, no, pues no, nada. Neblina, neblina. Tiene razón. Pero era por la contaminación, tú no eras neblina. Sí, no, no, no. Oigan, banda. ¿Pero eso qué tenía que ver, güey, lo de Bad Boni? No, no, no. Un latillo ahí que tenía guardado. Ah, va, va, va. Oigan, banda. Yo también tengo un dato curioso. A ver. ¿Sabías que a los gusanos, si les haces cosquillitas, se ríen? No mames. Sí, mira, cálale. Ay, guau. No, hombre, no manches, producción. Si quieren ahí un sonido de risa, pónganselo, por favor, producción. Oigan, oigan, banda. No, la neta, ahorita que estaban hablando de este pedo, porque yo los venía escuchando en las escaleras, güey. Ahorita que estaban hablando de este pedo, del rebrote, de la pinche mamada esta del comicho, güey. Yo me acuerdo que en su momento, güey, tú pasabas ahí por el centro, por Madero, y había unas chavas que se cuidaban tanto que antes de entrar al local, se quitaban así toda la ropa, güey. Sí, 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 no, no, bien raro. Y ya entrabas al local, y ya te cuenta que ya estabas ahí sentado, y también antes de venir, se quitaban todo. Sí, sí, como para no contenerse. Y fumigaban, salía un chingo de humo y fumigaban. Sí, sí, no, no, estaba muy raro, güey, estaba muy raro. Pero, pero sí, claro, la saludante todo, güey. Muy bueno, muy bueno. Esas eran casas de otra cosa, yo creo. Recomendado, recomendado. No, sí, no, pero recomendadísimo, la verdad. Resulta que las chicas de la... Muy, muy sanitizado el ambiente. Sí, ahora resulta que las chicas de la... La saludante todo, claro. Oye, no, pero sí está gacho, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió todo este méndigo borlote, el rebrote, todos andamos bien paniqueados. Y al chile no se vale que nos paniquen tanto, güey, porque es más el miedo mental que te meten de que, no, te va a llevar la verga. Es que a muchas bandas sí te la llevó la verga, Dulce. Sí, ya sé, pero pues es porque, mira, no sé, yo pienso. Yo pienso. ¿Y eso? ¿Y eso? Espérate, idiota. Mira, yo pienso que aparte de que, o sea, la vacuna, mira, salió la vacuna y ya van todos como pendejos, ay, la vacuna, la vacuna, sin saber qué secuelas puede atraer la vacuna también. Eh, porque te traigo un datito, Dulce. Te traigo un datito que me acabo de tener en esta semana, Luis. Oye, ¿cómo está eso que la vacuna hace que las morras, acá, mira, te den cuello al morrillo? Para las que están embarazadas. No, 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 o sea, y aunque te hace tener retrasos. Oye, de pura casualidad, de pura casualidad, ¿tú sabes dónde venden esa vacuna? ¿Para qué lo ocupas, Dulce? Eh, ocupo, ocupo unas dos, a veces que ocupo unas dos o tres, a lo mejor. Eh, pero ya te las pusiste, ¿no? No, 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 son para mi abuela, güey, que ahí. Ah, no, pues, me hace cargo de tus amacos. Ya ves que sacaron el refuerzo uno y el dos y el dos. Fíjate, fíjate dónde es lo mejor que se los traiga. Que me manden, sí, no, no, hombre, no, que. No, ¿cómo te vas a tragar la vacuna? No, pero ¿cómo te vas a tragar la vacuna? No, pero ¿cómo te vas a tragar la vacuna? Sí, no, hombre, no. Eh, ¿te los vas a tragarte, po? No, no, cálmate, no. No, 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 son, no, las vacunas las quiero para ahí, para alguien que me las pidió. Ah, sí, va, 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 va. Pero sí, 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 sí sacan al chamaco. Sí, sí. Oye, porque ahorita todas las chavitas andan bien apuradas de que, ¡ay, qué onda! Ya me retrasé un mes. No, puro pedo. Es porque sí estás preñada, pero no hay falla. Al rato la vacuna hace efecto. No, no, pero neta, está pasando todo. No, neta, está pasando. Ahorita hay mucha banda que de entre los 17 a los 35, andan teniendo ese problema, la verdad. Están muy feos. Está gacho. Está feo, está cubrié. Oye, o sea, ya, ¿hace cuánto fue lo de la vacuna? Hace como un año y medio, más o menos. Oye, y hasta ahorita ya está teniendo secuelas. Es que es lo que te digo, o sea, sacan la vacuna y ahí van todos. Yo, yo, pago, pago 10 mil bolas, pero quiero la vacuna y que la... Y sin saber, puñetas, sin saber... Ay, ya están viajando a los hijos para vacunarse. Sin saber, qué chingados, qué secuelas traía la pinche vacuna, ¿no? Ay, vas como pendejo a ponértela, pero así en frutiza. Aquí huele a que alguien no se vacunó. Oye. No, ahí tengo el comprobante de que dice que sí, que sí me vacuné. Oye, no, no es comprado. Bueno, X. Entonces, a lo que voy es de que todos ahí van corriendo, güey. Y la verdad es que yo, la verdad, me consta que después de la vacuna, muchos pacientes de los que yo atendía empezaron a presentar, este, así como que, ¿cómo decirles? Empezaron a presentar, por ejemplo, si tenías una hernia, la hernia te crecía de tamaño, güey, así en frutiza. A mi mamá, güey, le pasó que tenía la hernia así de que, de tamaño de un fijolito y se vacunó y a las tres semanas, güey, ya la traía acá, güey, de, de una pinche aba, güey, acá. No me entiendes, güey. Acá, dancing, güey. Oigan. Oigan, oigan, ese tema, ese tema a mí, la verdad, no es que me preocupe, realmente me vale verga, pero entre otras cosas, banda, yo le quiero hacer una pregunta a la gente, porque hoy en la mañana jugó Argentina contra Croacia y yo les quiero, yo les quiero preguntar a toda la gente, ¿quién quiere ver ganar a Messi? Yo, yo quiero ver ganar. ¿Quién quiere ver ganar a la bestia? Yo. ¿Quién quiere ver ganar a la, a la, a la Argentina esta planadora? Yo. ¿A quién, quién? ¿Quién quiere ver perder a Croacia? Ay, perro, el hombre, ya no salió ese pedo. Pero el hombre, no, oigan, no, yo, pero realmente en caliente le aposté 50 bolas, a que ganaba Argentina. Me estaba muriando. Entonces, Messi, Messi, escúchame bien, cabrón, te aposté 50 pesos, perro. No, perro, así no te voy a entender. Eran pal tozón. Es argentino, ocupas a hablar. Ah, sí, sí, no te voy a entender. A ver, a ver. Como argentino. Hostia puta, boludo. No, no, no. Mamá huevo, escúchame, escúchame, pelotudo. Está ahí a la cámara. ¿Dónde tú? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Está la cámara? No, no, no. Ah, acá. Acá. Pelotudo, escúchame, mamá huevo. Hostia puta, la coche que te parió, mamá huevo. Si tú pierdes hoy, boludo, besame la pelota. Cabrón, jugá a fútbol, mamá huevo. Sabes patear el balón, hijueputa. Chúpame la bola, boludo. Ah, no, no. Ya, güey, ya, ya. No, no, perdón, perdón. Me emocioné, me emocioné. Creo que ya te entendí perfectamente. Eh, eh, ahora también mándale un mensaje de consolación a Neymar. Ah, sí, cierto. Neymar, Neymar. Neymar, no, perdón. No, es brasileño, no sé. Sí, sí, perdón, perdón, me confundí. Soy Pablo, soy frario, portugués, mamá huevo. Soy mi disculpa, mi comandante. Sí. Ay, perro. Ay, soy chipego. Ay, soy chipego. Ay, soy chipego. Ay, soy chipego. Ay, excelente, excelente. Oye, ¿estás viendo el Mundial, Tepo? Eh, la verdad, no, perro. A Chile me ven la madre, güey. A mí también. La verdad, mira, es que te voy a hacer bien en esto, güey. Ahorita estoy pasando por una situación difícil. Ahí sí la producción me quiere apoyar con música triste. Estoy, estoy por una situación muy difícil. ¿Qué pasó, Tepo? ¿Qué pasó? Pasando, este, hay circunstancias que a veces uno como persona no controla. Hay circunstancias del destino que a veces uno, pues, lamentablemente no tiene el control sobre ellas. Y, pues, tuve que empeñar mi tele. Tuve que empeñar mi tele. Y ahorita, ahorita, este, realmente tengo que ir a Electra a ponerme afuera para ver los partidos. No. Sí, sí. Es algo muy difícil. Es algo, es algo feo. Pero, pero trato, trato de llevarlo. No sé qué harías, no sé qué harías. Sí, sí, muchas gracias, güey. Oye, ¿no traes una piedrita por ahí? No. ¿Una el zapato? No, hombre, no, de esas no, güey, todo. Oye, ¿una vacunita saca o algo, no? ¿No trae? ¿Tú, sí? ¿Un cigarro ya, de jodido, no? Eh, Tepo, pero, pero la vacuna no apendeja. ¿No? Nada más a los morrillos. Sí. Ay, con razón. Oye, con razón, ya le había metido unos vergasos a mi ruca. Ay, no, 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 no. Ahí le corta producción. Pip, pip, pip. Ya sabes que está la vacuna. Perdón, perdón. Si quieres que no tenga morrillos, ponle la vacuna. Sí, sí, sí. Oye, es que si dice... Se amamó, se amamó, la verdad, mi ruca sí se la bañó. O sea, llega y me dice, ay, Tepo, creo que me embarazaste. No seas cabrona, tengo tres meses que no te veo. Le pregunté, ¿cuánto llevas? Un mes. No, no, tampoco no seas babonada, no seas así. No, 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 tampoco no hay que abusar, no hay que abusar, vana. No sean abusivas, tampoco. Porque luego ya las vi ahí en diciembre. ¿Me vas a cooperar para el regalo del niño o no? Dame, quítate a la vista, hombre. Cállate, cállate, culé, dame. No, me caigo. Te apoyate que yo le guinaldo, todavía no. No, todavía no, pero todavía, mira, dice la ley que hasta el 20 de diciembre tiene. Excelente. ¿A ti, Dulce, ya te querías le guinaldo? No, pues, ¿quién chingando le da guinaldo, güey? Cállate, cállate, cállate. Buen punto, buen punto. Si yo soy mi propia equipo. Buen punto. Ay, ojé. Oye, por jugarla a la emprendedora. Cállate, cállate, cállate. Algo bien. Oye, es un punto menos, güey, el ser emprendedor, el tener negocio propio. Sí, no tienes vacaciones. Ni seguro. No tienes ni seguro, ni pensión. No tienes nada, güey, o sea. Ni fondos de retiro, no, nada, nada. Oye, pero tú manejas, oye, lo bueno, pero es que tú manejas tus horarios. Ah, sí. Y tú descansas cuando quieres. Ah, sí. Claro. Y me voy de vacaciones. ¿Descansas mucho, Dulce? Sí, ¿verdad? Sí, equilíbrate, Dulce. Descanso cuatro días a la semana. Sí, no, hombre, ¿qué es eso? ¿Que no vas a carlas un mes al año? No, cálmate, Dulce. No, así no es. Trabajo dos días a la semana. ¿Dos días a la semana? ¿No es el chile? ¿Trabajas dos días a la semana? Sí, sí. ¿Y qué hacen los otros tres días? Descanso de mis dos días. ¿Y el fin de semana? Descanso del fin de semana. ¡Híjate un pinche! ¡No, sí está cabrón! No, está cabrón. Qué padre, yo también quiero ser el pelador. Ahí va dejando, ahí va dejando. Yo traigo un nuevo negocio, amigos. No se los había platicado, pero creo que es el buen momento para empezar el año. La verdad, voy a poner unos tacos temáticos. ¿Cómo que temáticos? ¿Cómo? Sí, así. O sea, va a ser como que de temática de Kareli Ruiz. ¡Ay, qué padre! De hecho, los tacos de barbacoa te los va a dar así, como que despeinados. Bien chichones. Sí. Ah, ok, ok. No, yo pensé que así bien chichones. Oye, yo pensé que ibas a vender tacos de culo y de... Ah, no, no, no. No, 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 no. Es que si vendo tacos de culo, me voy a quemar. ¡Ca, ca, ca, ca! Oye, van a salir bien apestosos. ¡Ca, ca, 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 ca! No, sí, pero traigo esa onda, ya tengo el remolque, ya tengo dónde me voy a poner, me voy a poner ahí sobre barrio antiguo. Va a ser de lunes a viernes, de nueve de la mañana a doce de la noche. Oye, ¿ya tienes que entre remolque? O sea, el poesito, el poesito, pues. No, todavía tengo parado el remolquito. Ah, bueno, porque yo ahí traigo una pico muy buena, ¿eh? ¡Ea, ea! ¡Ay, de cuándo pa' acá! De cuando quieras yo te remolco. ¡Ea, excelente! Oye, pero tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener mucho cuidado cuando andes en la calle, en la camioneta, porque hay andan los marranos. Hay andan los marranillos. Oye, sí, es cierto. Hablando de aguinaldos, ya empezaron. Ya se te fue todo con la antialcohólica. Tengan mucho cuidado, banda. Ahorita están bien gachos, mira. Las mordidas. Están gachos, están gachos. ¿Cómo están las mordidas? Sí, mira, las mordidas. Esta o así. Las mordidas. Oye, ¿por qué no? No, así no se le mordida. Una mordida es... Ah, sí, pendejo, dígale, güey. Qué pendejo. Tengo que hacer otras pinches señales, cabrón. Aliviárate, güey. Es una pinche botarga. O sea, está bien que traigo los cinco torcidos por tanto grapita que me metí ahorita, cabrón. Pero tampoco no seas pendejo, güey. A ver, güey. Pero me enteré. ¿Están gachos las antialcohólicas? Oye, sí, sí. Están bien puertas las antialcohólicas. Digo, bien fuertes las antialcohólicas. Porque la otra vez me pasa que más hay por pinche más coseros y por calzasada pinche cerdos. ¿Cómo los odio, güey? No, hombre, los odio. Me pararon la otra vez. Iba en el pinche. Traía mi licencia, güey. Traía mi tarjeta y todavía me pides 500, güey. ¿Por qué? Ay, que porque la placa no es del Estado. Chica, tu madre, güey. Vete a la chingada. Me tomó 500. Dependejo, 500, güey. Ya cálmate, te voy. ¿Cómo lo odio? Con eso le iba a dar de comer a mi pinche borrillo, güey. Ya, ya. Ya. Reacciona. A ver, cálmame. A ver, a ver. Ven, ahí te dejo tantito el changar. Ok. Oye. Yo voy a hablar, güey. No, pues es que sí se le vaya a la parada. Si se le vaya a la parada. A un chido le bajaron. No, no, no. Nos valen verga a tus putos pedos, güey. Viene ese pinche programa, cabrón. La otra como... No, pero ya, cinco mil. Es que... O sea, dependiendo de cómo ven el sampa, tiran la pedrada. Los pinches, por tío. No, no, no. ¿Es que yo traigo? Chinche dulce cagando el palo. Una mechista, mechista. Pero, ¡eh, ya! Chica. Paca. ¿Qué estás haciendo? Porque ya vengas a platicar acá. Pues es que el pobrecito del Tepo, la verdad es que cuando no le llueve, le lloví una. Porque si no tiene dinero, siempre anda jodido. Siempre anda pidiendo prestado. Y la otra vez cuando le prestan la camioneta, le quitan la camioneta. Yo sé dónde venden por aquí un perro. Ah, bueno, ahora sí, el confesionario manda. Dulce, ¿con cuánto te ha mordido la policía? Al chile, al chile, peínate, peínate. Mira, al chile, te voy a ser bien sincera, me han tratado... Cantidades, cantidades. No, nada, te voy a decir por qué, porque siempre le saco... Las chiches. A huevo, a huevo, a huevo. Si me ha tocado, si me ha tocado. Yo le he tocado. Le saco los contactos, güey, los de que, eh, no sabes con quién estás hablando. Al chile te vas a meter en un problema. Al chile te vas a meter en un problema. Al chile me consta. No hombre, la otra vez nos pararon porque traíamos los vidrios ahumados y la dulce. Yo conozco al director de tránsito y así la dulce acaba cagando el palo con los policías. Espérate, dulce, nos están parando bien, dulce, todavía no nos están diciendo nada, dulce. No, no, es que están pendejos. Miren, ahí va uno, ahí va uno con los vidrios poderizados también y no lo paran. Babosos. No hombre, la dulce nos metió en un pedo. Oye, no solucionó nada. Corteado, una hora después, estábamos amarrados en la pinche granadera por culpa de dulce. Pero no hay pedo, sí nos sacaron y nos soltaron. Pero, Tepo, ¿cuánto te han tumbado? Al chile. A mí cuánto me han tumbado, este, pues haciendo cuentas. La verdad ni carro tengo yo, pero yo ando en camión. ¿Para qué te echo mentiras? Que, 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 que. Ah, va, va. Buen punto, buen punto. Pero, no hombre, no, no cabe duda que sí andan bien hambriados porque a mí me ha tocado ver, güey. Te han tocado a los policías. No, no pueden hacer eso. ¿Cómo, cómo? No te pueden tocar a los policías. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. No de tocarme a mí. O sea, me ha tocado ver yo a los policías. Sí, sí. Oye, me ha tocado ver a los policías que, que, que paran así a la gente, güey, y así bien sordeado. ¿Qué onda? Le pasan así una carpetilla y de repente la agarran con quinientos pesos. Sí. Con quinientos pesos. Y tú dices, mira qué, qué raro. Qué raro. No sabía que ahora las identificaciones eran quinientos pesos. Ya. Pasa, pasa. Oye, ese güey sí tiene cara de Benito, pero no es un Benito. Sí, sí. Qué extraño, qué extraño. ¿Qué imagen viene en el de mil pesos? En el de mil pesos. Es un jaguar, ¿no? Un pinche estampado así raro. No sé, pero... En el nuevo sí, no era un jaguar. Eh, qué pedo con la banda que colecciona billetes. No mames, güey, gástalos. Pa' qué te los guardas, güey. Oye, ¿sí supiste que cuando salieron los ajolotitos, ahí andaban cagando el palo que el billete de cincuenta dejó de circular como por dos meses en México? Oye, tampoco no te pases de verga. Yo también coleccioné los del ajoletito perro. No mames. Te lo juro. Neta. Sí, es que yo vi en un grupo de Facebook que los estaban comprando como por veinticinco mil pesos. Ay, güey, eso es puro pedo. ¿Se te hace que es puro pedo? Sí, era fake new, tepo, ya se supo. Es puro pedo. Neta. Sí, era fake new, perro. No mames, yo todavía lo traigo, perro. No. Sí, sí, perro. Pues ya, eh, ya gástalo, perrillo. De hecho, ya los iba a vender, pero el vato... Lo traen más paseo que la Riri, perro. Sí, a mí se me hace que sí, güey. Ya están húmedos, ya se están despintando bien feo. Sí, no, cálmate. No, no, no. Entonces ya los voy a usar. Más paseo que la dulce. ¿A poco no va a dulce? Cállate, básico. Oye, pero bueno, volviendo al tema, imagínate que se venga otra vez... Supongamos que viene un rebrote, güey. No, hombre, dulce, ya estamos... Supongamos... No, es que espérate, espérate, espérate. Vamos, dale, dale, dale. Al punto al que voy es de que, imagínate, güey, no sé si han visto ustedes los videos donde salen de que, no, que las apocalipses zombies y que la chingada... La pregunta es, imagínate que se venga otra vez una chingadera de esas. ¿Qué harías tú, güey, si de repente ves que gente se empieza a comportar bien rara cada vez? Mira... ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si ves que toda la gente empieza así como que actuar raro, güey. Mientras se venga, yo creo que todo bien. O sea, mientras la cosa esa se venga, yo creo que todo es bien. Eh... ¿O a la qué te refieres? No, no, te puedo... Ah, no, no, estás entendiendo más, güey. Ok, ok. Ok, no, yo corre. O sea, que se venga la enfermedad otra vez. Yo creo que si estamos en una era posapocalíptica, zombie, pues ya valió verga, ¿ya qué haces? Ya, al chile, muérdeme, güey, muérdeme donde quieras, pero ya. Una ingle. Neta te dejarías así como que... Sí, así, una ingle. No, sobres. Sí, es cierto. Es que mira, yo te voy a decir una cosa. Ya, en serio. Hablándose al chile. O sea, neta, buen pedo. Ay, perdón. Es que traigo el hocico bien torcido y de repente siento como que me atrabo al chile. Entonces, hay una disculpa, bandita. Una disculpa. Ando un poco torcido, pero es porque, ojo, muchos han de pensar que, ay, ay, el tepo se mete cosas. El tepo es un drogo gacho. Es un cricoso feo. No. No, banda. Están muy equivocados. A mí me gusta bañarme con agua muy caliente y salí y estaba... Ah, no. Hoy estaba haciendo calor, ¿verdad? Hoy estaba haciendo calor. Hoy estaba haciendo calor. Bueno. Me pasó por eso. Por eso me pasó. Yo tengo la enfermedad de la muñeca. Esa es la que ya ves que de repente se te cierran los ojillos. Esa yo la tengo. Pero... Bueno, no sé qué tenga que ver con el hocico, pero en total ahí el doctor ya me dio unas pastillas, pues. Bueno. Oigan, bandita. ¿Qué verga le estaba diciendo? Ah, sí. Lo de la enfermedad. Yo les quiero decir algo, banda. La neta. O sea, si la primera o la del covicho no me mató, ¿qué creen ustedes que a Chile me vaya... ¿Creen que a Chile me vaya a hacer algo en la segunda? Obviamente no, güey. Yo mamo culo. Así sudado. Recién salido del gym. Obviamente no. Me he metido cosas peores, güey. A Chile de repente amarezco así, mira, entre los dientes, con un pelo, con ladillas, güey. No, no me va a hacer nada, güey, la segunda brote de covicho. Es más, si a mí las chingaderas esas vienen y me muerden, yo creo que esas se infectan del Tepovirus, güey. A Chile. Se vuelven más drogos, se vuelven acá más alivianados los pendejos, güey. A Chile. A Chile. A Chile. Se ponen morenos. Se ponen morenos, sí, claro. En eso sí tienes razón, digo, los mexicanos yo creo que todos tenemos un putazo de defensas, güey. ¿Quién chingados no se ha tratado de ahogar en una puta alberca, güey? ¿Sabes quién no tenía defensas? Yo me he tragado peores cosas, güey. No, me consta, me consta, me consta. Entonces no creo, güey. Hay cosas que también no terminan de crecer y ya se las comió dulces. Sí, claro. Ay, no mames. Las termina de educar. Pero, oiga, Maldita, ¿qué les parece si paramos tantito la plática y nos vamos con una bonita sección? ¿Eh? Una sección. No, me escucharon. No, yo sí te escuché. Pero yo pensé que te iba a responder, Dulce. Oigan, no. Mireira, a mí me parece genial. Me parece perfecto. Me parece excelente. A mí me parece excelente. ¿Por qué no se van a esa sección? Uh, no, ya se puso. Eh, cálmate, Dulce. Eh, pues tampoco te cae. Eh, eh, ya, chingada. Oye, sí, Dulce, tranquila, güey. Estamos conviviendo. Estamos conviviendo. Estamos conviviendo. Aquí en Buen Pedo nos vamos, güey. Eh, sí, no hay pedo. Sí, en buen plan. Mira, pachilera, pachilera, tú dices. Vámonos a la próxima sección. Vámonos, vámonos. Ya me voy. Eh, no, estoy jugando. Déjala, déjala, déjala. Eh, estaba jugando. Puñetines. Eh, vamos a hacer un programa que se llame... Ah, hay otro programa, ¿no? Vamos a hacer un programa que ahora se llame Tepo Sin Dulce. Es que mira, ¿crees que todavía se salvé? No, güey. Ya lo veo bien tieso, perrillo. Es que te lo juro, nada más le dices un toquecito, güey. Así, a que lo probara. Güey, yo creo que cali pa' la orilla, perrillo. Neta. Ya no la libra, güey. Está bien tieso. Traete el hocico duro, güey. Míralo. Ay, güey. No, se está muy tieso ya, ¿verdad, güey? Sí, güey, ya tiene. ¡Eh! Hola, ¿qué tal? Muy buenas estas. Ay, güey, el gorrito. Vamos para allá. ¡Chu! ¡Chu! ¿Qué pedo? ¿Qué fue? Ya, ya, ya. Ya, ya. No me toques, no me toques. Oigan, bienvenidos a su espacio informativo con mi compañero... Andrés Neira. Y con su buen conductor, el Tepo. Claro que sí. Oye, minera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos varias noticias medio turbias de esta semana. Medio tétricas. Medio tétricas. Medio tétricas, medio... No, hombre, no. Un zafarrancho total. Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué es eso? ¿Qué crees? ¿Qué es eso? Que en Vietnam, güey, allá en los Pueblos Bajos, de allá quién sabe por dónde chingados, donde ni se entiende, donde parece que escriben puros doctores, güey. Ah, chingados, ¿cómo que puros doctores? ¿Cómo? Ah, por así, acá. Ah, ok, ok, ok. A puro garabato. Oye, güey, ¿qué es eso, güey? Que en vez de escribir pensé que están dibujando. ¿Qué es eso? Sí, no, hombre, no. Ok, hombre, no mames. Hasta parece que les está poniendo así ejercicios de niños, ¿ah? Circulitos, palitos. Palitos. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Oye, ¿qué es eso, güey? Que a una persona se le prendió el foco y dijo, oye, ¿sabes qué? Acá no llega muy bien la señal de internet, güey, pues me voy a poner a jugar FIFA, perro. FIFA 23. Lo voy a transmitir por Facebook y voy a decir que es el partido de verdad. ¡No, hombre, güey! Hay que la producción me pase las imágenes. Oye, no, no, fue imposible, güey. Cuando, cuando, oye, y luego cobró un barote, güey, porque lo estaba vendiendo, estaba vendiendo el stream, según tengo entendido, ahí a María Bandita que dijo, oye, pues nada, pues transmítennos la señal y nosotros lo pasamos. ¡Ah, se pelearon, se pelearon, aparte! Sí, no, mira, ahí tenemos, mira, exclusivo, güey, donde, mira. Shakira está bien encabronada. No, no, estuvo, estuvo medio extraño, estuvo medio extraño ese, ese zafarrancho que salvó allá por Vietnam. Inclusión, inclusión, inclusión ante todo. Sí, sí, sí. No, se pusieron medio cariñosos de ahí ciertos jugadores, pero te digo, lo, lo turbio fue que, que la banda se creyó, güey, que sí estaba viendo un partido de verdad, güey. O sea, ¿qué es eso? Porque, porque sí que es eso, güey. O sea, ¿cómo puede estar tan penejo? O sea, mira, mira las imágenes ahí del video que se besan los dos vatos, güey. Banda babosa, banda babosa. Hombre, no, no, no. Tú, tú sí pagaste por ver ese stream, eres un baboso. No, pero en vietnamita, en vietnamita, perro. Eh, no, es que la neta, por ese vecillo yo sí pagaba, perro. Sí, la verdad sí, güey, yo también. Sí, aquí le sí. Yo también. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, ¿qué es eso? Que se te olvide que ibas a hablar, perrillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que traes un pinche gallo ahí atorado? Sí. Uh, uh, uh. Pásatelos, perro, pásatelos. Uh, uh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, ¿qué, qué, qué, cuál es lo que sigue? No, hombre, no, no. Eh, ¿podemos poner las imágenes? ¿Podemos poner las imágenes, por favor? Oye, tú mandaste la coche en la boca, güey. ¿Qué es eso? Eh, Taiwán, está, está bien emocionado Taiwán, porque, ¿tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Que el Steve Aoki se les va a ir a la luna, perro? No, mami. Steve Aoki. Eh, ay, no, mira. Ahí te va, ahí te va. Agárrate, agárrate, por. Elon Musk, acá, ¿te acuerdas que había soltado vuelos para darle una vuelta a la luna? Ah, sí, sí, sí. Pues, un millonario coreano compró todos los pasajes y se va a llevar a influencers, cantantes, pintores, fotógrafos, cineastas, y entre esos, güey, se van al Steve Aoki. No seas nuevo. No sé dónde es chingoso ese pinche asiático, pero Taiwán está muy feliz por eso. Oye, nada más hasta un poquito para allá, güey. Ah, perdona, disculpí ya. Tus piernas están chocando con las mías y eso también. Es que es el perrillo, eh. ¡Vámonos! ¡Chu! ¡Chu! ¡Vámonos! Ah, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se han llevado al Steve Aoki a la luna? Ah, perrillo, no te lo esperaba, no te lo esperaba. ¿Qué es eso? Tú si fueras uno de esos elegidos, ¿tú sí tirías, güey? Sí, güey. No, pero yo ni la grapo, güey. Es que mi ruca no le ha bajado, no, hombre. Mira, ya están así, abro una puerta y ¡vámonos! No, no, la neta, mira. La verdad, yo no sé cómo esté la luna, pero me imagino que igual que García. No ha de haber ni madres, güey, y luego mínimo en García sí pasan los camiones, güey. Sí, nada de nada, güey. Te he jodido. Dicen que las calles de la luna están feas, entonces sí, güey. Sí, pero las de García están peor, caca, caca, caca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué otras noticias tenemos? ¿Qué es eso? Oye, pues si no te acuerdas que la semana pasada estamos hablando del concierto del Bad Bunny. Ah, cierto. Oye, ¿qué crees, güey? Que Ticketmaster le metió la ñonga a todos, mira, pero así, mira. ¡Ay, no, hombre, qué rico! ¡Vámonos! Ah, no, digo, digo, no, qué feo, qué feo. No, 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 qué feo. Qué feo que te metan la ñonga. Qué feo que te metan la ñonga. Sí. Si tú fuiste de los que compré un Ticketmaster, ¡Ja, ja, ja! Eres un baboso. Pobre idiota. Mira, ¿qué es eso? Está todo mosqueado, no mames. Mira, esas imágenes dicen que fue de 15 minutos antes de que empezara el concierto. Y mira, ahí podemos ver al Bad Bunny en la Profeco reclamando sus boletos. Te fijaste el Bad Bunny que está bien agüitado. Ese güey está bien agüitado, güey. Está bien agüitado. Claro, mira. Ahí podemos ver al borrillo que enseña el celular y dice, mira, aquí está el screenshot donde le dije a mi mamá que iba a ir a la escuela, puro pedo, me vino a Bad Bunny. Este, hay más. De hecho, mira, llenó más gente la Basílica, el IMSS, también cuando... No, no, no. O sea, de plano Bad Bunny no llenó, güey. Que decepcionó. Tigres cuando ven un campeonato en la macro. Claro. Oye, güey, pobrecillo. Ahí está. Ahorita está Bad Bunny en las oficinas de la Profeco reclamando, güey. Está bien encabronado diciendo, eh, güey, qué pedo que está todo mosqueado ahí. Yo lo escuché. Yo en las primeras declaraciones que escuché que dijo, yo lo escuché. Que decía, yeah, 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 Bad Bunny, baby. Ay, ojete. Así, yo lo escuché. Sonaba bien encabronado. Sonaba bien encabronado. Sí. Yo no, no. Estuvo, estuvo medio... Tétrico, tétrico. Medio tétrico. Pero, oigan, banda, hay que hacer un llamado a toda la banda para que se desapendeje porque no es posible, güey. O sea, si estás viendo que fulanito, güey, que, que, este, no sé, por decir, Andresito Bonito, güey, te está vendiendo un pinche boleto, güey, del VIP en 1500 porque ya no va a ir al evento. Mi rey, es falso, güey. Desapendejate. Desapendejese, banda. O sea, en serio, hay que saber comprar, güey. Oiga, o sea... Oiga, si tu boleto te lo dieron en un punto medio o en el metro, eres un baboso. No, no, no. Oye, y luego te venden boletos todos mal escritos, güey. O sea, ticket con, 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 con Q de de, 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 ¿cómo se llama? Con Q de culo. No, no, no te pases. Compré de UV. Bad Bunny, Bad Bunny con UV, güey. No te pases de yoga tampoco, güey. Oye, cuando tú, cuando te venden tu, tu boleto y dice, incluye cargador y tiene, güey, un año de uso, no lo compres. Sí, no mames. Oye, estás viendo que el, que el boleto dice, bioparque arriba, güey. No te pases de verga tampoco, güey. O sea... ¿Qué dice? Más dos boletos del Oxxo. Sí, no mames. Dice, dice Oxxo gas, güey. Esa madre, te pases de verga, no. Pero bueno. Oye, ¿qué es eso, perro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que en otras noticias, güey? Que China dijo, me voy a poner acá, las de acá, perro. Porque, porque ya ves que hace poquito hubo un pedo de un meteorito que se iba a impactar, güey. Ah, sí, sí, sí. Oye, pues China dijo... O sea... Ay, ojete. O sea, perro, que también, mira, vámonos. Que ellos también le querían entrar al quite y que empezaron una misión espacial para desviar meteoritos, güey. ¿Tú sabes qué es un meteorito, güey? Eh... Pues son de las piedras, ¿no? Sí, son unas piedras así grandotas. Mira como esas. Ay, ojete, no, hombre. Se me antojaron con madre. Ay, qué rico, no, hombre. Se me hizo agua en la boca. No, pero no, no son de esas, güey. No, no, no. Bueno, no, no, no. Son unas piedrotas así grandotas, güey, que, pues, van hechas madre así a través del espacio, güey. ¿Como el checo? Ándale. Ay, ojete. Así, pero hechas verga, hechas verga. Un hombre. Destruyendo todo. O sea, esas madres se paran hasta que le pegan a algo, güey. No, mami. Entonces China dijo, le vamos a entrar al quite, güey. Le vamos a entrar al quite y vamos a empezar a hacer un plan para desviar meteoritos, perro. Ay, ojete. Claro que sí. Dicen que en la misión están incluidos Jimmy Neutrón. Claro. Estaba... Crash Nebula. Crash Nebula. Crash Nebula. Y el Capitán Barbilla. El Buzz Lightyear también. El Buzz Lightyear y el Cherk. Este... Pero bueno, vamos a estar al pendiente de esta nota. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pero mira, pero lo interesante de aquí, güey, es que mira, sacaron varios planos de cómo le van a hacer. Hay producción que me pase, que me pase las imágenes de los planos que pusieron. Mira nada más. Ahí se puede leer. 2025... En español, la verdad, no te sabría traducir. No, todavía no llegas a ese nivel. Es que todavía a esa... A esa pinche clase del chino no fui, pero... Ay, ojete. Sí, yo no, no. Ay, ojete. Bueno, pues hasta aquí la información, manda. Sigan. Ay, hay nombres. Saqué el código postal bien feo. Sí, no me creasco. Hasta aquí la información, estimado público. Claro que sí. Muchas gracias por sintonizarnos. Y nos vamos a esta bonita sección que se llama... ¿Qué es eso? No, no, no. El que busque encuentra. ¡Vámonos! Ah, no, 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 no es cierto. Eh, espérate. Está temblando, güey. No, no, no. Eh, cállate, cállate. Se me va a caer. Algo bien, algo bien. Bienvenidos a esta sección una vez más. Esta pinche sección mamalona, la más chingona, claro que sí, la mía. Donde les tengo la prioridad para enseñarles cómo hacer las cosas, porque yo sé que a veces están muy pendejos. Caca, caca, caca. Hay una disculpa ahí. Estoy medio chueco como mi hocico. Caca, caca, caca. Una disculpa. Oigan, Matita, ¿están listos? El día de hoy les voy a enseñar a cómo ser un jugador profesional de fútbol. Claro que sí. ¿A poco juegas fútbol, Tepo? ¿Cómo? ¿A poco juegas mucho? Claro, mi rey. ¿Y la mueves? Un chingo, hombre. Ahí en la colonia me dicen el Mbappi, perro. Claro que sí. Y no por lo moreno. Porque tengo un juego, guau, que te cagas. Increíble, cabrón. Pero para eso ocupo primero un balón. A ver, ¿dónde hay un pinche balón? Ahí está un balón. Ya lo vi, ya lo vi. Mira. Viene bien preparado, cabrón. Ay, perdón. Te pegué. Te metí. Oye, mira. Quiero que le hagan un enfoquecillo ahí al baloncito. Claro que sí. No nos patrocinan, pero aquí podrían estar patrocinándose, cabrones. ¿Quién? Ah, sí. ¿Qué pasó, mi dulce? ¿Algún problema? No, no. Nada, nada. Porque la otra vez yo te vi que estabas ahí con el guiñac, ¿eh? Ve. Yo tengo videos tuyos. Te estás dando terapia nada más. Yo tengo... No, 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 mirena. Es meramente profesional. ¿A poco le estabas dando terapia en el pe... No, 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 no. No, perdón. No, perdón. ¿A poco con la boca das terapia? Luego hablamos. Luego hablamos. Luego hablamos. Oye, pero bueno. Ahí te va, mira. Primero ocupas un balón como este, ¿no? Un balón como este a días. Oye, si es rojo, jala. No, no te va a jalar. Tiene que ser uno como este, güey. Ah, ok. Así. Exactamente igual. Que mida una mano del tepo. Así. Inflado a 8 milibares por segundo. Claro que sí. Que bote a esa distancia. ¿Me entiendes, caprichi? Va, va, va. Bueno, pongan atención y anótenlo, cabrones. Oye, pero puedes hablar como director técnico argentino. Ah, sí, claro. Ah, va. Oteputa, boludo. Mamahuevo. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar algo más que meterte gramo por la nariz. La bocha, la bocha. La bocha. Mover la bochita. A pegarle. A mover los piecitos. No, boludo. Pelotudo. Sos un reverendo mamahuevo. Pero bueno. Mira. Ahí te va. Lo primero que ocupamos de hacer es tener un calzado deportivo adecuado para controlar el balón. Ah, chalito, va a quedar mal. ¿Ustedes trajeron tenis? Chalito, va a quedar mal. No, pues estamos de la chingada, güey. Sí, güey. No, si estamos bien corruptos, güey. Bien empinados, güey. Estamos bien... Oye, ¿y tú qué pedo con ese pinche sobrero, güey? Es que soy aficionado, perro. No, aliviánate, güey. Aliviánate. No, no, no. Es que no, 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 no. Oye, por eso no puede la verga en el volteado, güey. ¿Cuándo me levanto la blusa? No. ¿Ya? ¿De una vez? No, eso es en el estadio, Dulce. Ay, sin el lado. Aquí no. Bueno. O bueno, mira. Si quieres, acá atrás, mira, ven. Vamos, a ver. Ven, sí, sí. Mira, métete ahí. Una, dos, tres. Ay, hombre, qué padre, me siento como en el estadio. ¡Eh! ¡Está a virola! Sí, sí, no, hombre. ¡Está virola! ¿Qué le dices a la Dulce? A ver, sácate una chichi para imaginarme la otra Ay, ojete Les voy a enseñar un truco Ojo, pongan atención Este truco es muy sencillo Miren, observen ¿Ya están listos? Sí, ya está lista Mira, nos vamos a poner el balón así En medio de los pies Y mira, con un movimiento rápido Lo vamos a levantar así ¿Viste? ¿Viste? No lo viste, hijo de tu pinche Otra vez, otra vez Pero que me pongan en cámara lenta Me voy a poner acá porque el chile sí Mira, ahí va Una, dos, tres Ay, perro A ver, quiero que lo vayan intentando uno por uno Este truco Ojo, mucho cuidado Este truco se llama la tepiña Ay, ojete A ver, voy yo, voy yo ¿Cómo dijiste? Los pies aquí Así, los pies juntos Mirando para el frente Posición del soldado Así Así No, 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 no Este es saludando No, así Firmes ya, firmes ya Así ¿Y luego? Y luego, ya Mira, vas a saltar En el aire vas a girar tu rodilla Y luego tu tobillo Bueno, no sé, güey Como te salga, güey Güey, yo tengo empinada la rodilla Es que la neta Tienes empinada la rodilla Ahí va Güey, échate No quieres que te empine la cadera también Ay, perdón Perdón Nos perdimos Nos perdimos Nos perdimos un poco Producción Le pones pip Le pones pip Perdón Me salió muy natural Ahí va Ahí va Ahí va Pues ya tengo chingada la cadera también Ay, güey Vámonos Vámonos Eh, Tepo 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 ¿Qué qué? Lo que la neta Lo que quiero aprender es Es a cobrar penales A cobrar penales Ah, bueno, mira Primero te tienes que acercar con el jugador Y le tienes que decir Oye, pues de a cuánto, papá No, no, no O sea, cómo patearlo Ah, no Sí, no es a cobrar, no Ah, de tirar penales Ah, ya, ya Con razón No, no, no Oye, porque para eso yo soy experto No, no Ya estoy Bueno, mira A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Primero ocupamos un aporte, mira Yo creo que hay que hacer una portería improvisada Aquí con... Aquí, mira Esto Bueno, aquí Sí, 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 claro Mira, y Dulce ya tiene el peinero de Lochoa Ya estamos a la mitad Estamos a la mitad, banda Bueno, mira Primero pon el balón aquí Espera, espera, espera Claro, claro Hay que aplanar el piso Porque luego Se va a checo Le tienes que pegar con esto, papá Con el... Mira, con esto, papá No, espérate Porque luego me van a pegar Con lo de adentro ¿Con lo de adentro? Sí, con lo de adentro No, hombre, no me alcanza Pero... No, no, no Pero yo... ¿Quién va a ser el portero? Tú Tú Mira, mi rey Yo siempre he sido director técnico Ah, va, va, va Yo lo voy a tirar Yo lo voy a cobrar Claro Ah, va, va, va Excelente ¿Tienes que poner frente el balón? Claro que sí A una distancia de unos tres pies Excelente, excelente Muy bien Ahí estás como a tres y medio Pero también funciona Ahí va ¿Y luego? Mira, con esto le vas a pegar ¿Con eso? Eh, pero ¿cómo? Eh, pero está muy cerca Ah, con el mío, con el mío Está más lejos, más lejos, ¿no? Porque aquí va a ser... Ahí está Tú dices, Tepo Me da miedo Pero pita, pita Ah, sí, sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mal, mal No No, muy mal No, muy mal Sí te falta No, sí te falta Sí A ver, ahora sigo yo Sigo yo, sigo yo Nada, Dulce Sigo yo Sigo yo, porque tú no has hecho nada Ya Oye Oye, ya me chingaste Mira, ahí va la mía Eh, eh, abróchate la cinta, Dulce Abróchate la cinta Oye, espérate Ya está Abróchate la Abróchate la Ay, ojete Déjate, déjate Ya Ahí voy Va A ver Cuéntame A ver si es cierto Eh, espérense También Ustedes no son finos Me tienen aquí todo Ya Ahí está Ahí está ¿Ya? Ahí va Eh, eh, la otra cinta, Dulce La otra cinta ¿Cuál? Esa, esa, esa Ay, ojete Ya Ya, ojete Ya, hombre Espérate, espérate Oye, se te cayeron cinco pesos, Dulce Se te cayeron cinco pesos Se te cayeron cinco pesos No, no lo veo Sí, esos, esos Esos, esos Préstame cinco pesos, güey Préstame cinco pesos Ay, ojete Mira Ay, hombre Ya A ver Eh, no, tengo una idea Mejor el oso Porque el chile me vas a meter un vergazo No, no, te voy a meter el vergazo No, ahí está el oso Ahí está el oso, ahí está el oso bien puesto No Eh, pero no se ve, Dulce No se ve, Dulce, el oso A la derecha, a la derecha Espérame ¿Dónde? Ahí, ahí Más, 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 Dulce Más, por favor Ahí mero, ahí mero Pero el Pégale, pégale Tú pégale No, hombre, Dulce Pégale Ahí está Una El tiempo al aire está muy caro, Dulce Dos, tres Ahí está Ay No, hombre, Dulce Era puro pedo que le íbamos a patear, Dulce Mamosa Producción Ya me quedé Ya me quedé sin escenografía, güey Bueno Muchas gracias Muchas gracias por sintonizarnos, banda Acaba de Dulce Un gusto estar aquí con ustedes Acaba de vender el negocio, Dulce Nos vamos a tener que vender En cuerpo y alma Para recuperar No, se chingó Mira, se cuartió bien feo Se cuartió bien feo Pero bueno, banda Nos vamos a otra sección ¿Cuál es la otra sección? Ah El que busque encuentra ¡Vámonos! Vámonos A chingar su madre Ay, no, hombre Gracias Pues bienvenidos a esta sección El que busque encuentra ¿Por qué? Porque siempre Porque el que busque encuentra Exactamente Porque siempre estamos preguntando Siempre andamos en la pendeja de repente Y estamos preguntando cosas muy pendejas Andamos Andan en la pendeja ¿Qué te estáis cargando? Oye, mira, traigo churrumáis, perro ¿Churrumáis? Mira Te avíntalo para allá Ya te avíen tieso ese güey No, perro, no Es que hace rato le di una probadita de foco, perro Porque el chile No, es que me miraba Y como que se relamió en los bigotes, perro El chile Yo por eso dije Bueno, va, le voy a dar un toquecillo Y mira, así quedó Ya tiene como unos dos, tres meses así, güey No podía tíralo, güey Sí, pero Mira, no, se le ven con madres las orejas, güey Se ven más bravo Eh, se las cortaste, ¿verdad? Sí, perro, sí Para que se viera ir a la cola también Mira Ajá, perdido Está con madres, güey Ya, ya, tíralo Porque tengo miedo que nos vaya a morder Ya, chile Ya ni gorro ponde, güey Ya ni quilla, güey Sí, güey Ya ni quilla de comer Oye, ¿no te llena así como que de popochas la casa? No, no, no Fíjate que está bien raro Como que el hecho de comer y No, come muy poquito Ah, va, va, va Excelente, excelente Oigan, pues vamos a checar la pregunta que nos mandaron Porque este tipo de preguntas nos las manda Nos manda, este Nos manda la gente Entonces Vamos a ver qué tan cierto es Que si orinas Cuando te estás bañando, güey Que si orinas Eso produce sarro Ayuda al sarro ¿Qué pedo, güey? Es, oye Es bueno o no es bueno Orinar mientras uno se está bañando Cuando uno se... Ustedes los chavos siempre están acá ¿Cuáles chavos, Dulce? ¿Cuáles chavos? Oye, 21 años no se dicen fáciles A ver, a ver, a ver Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué fue lo que buscaste, güey? ¿Cuál fue la pregunta? Esa fue la que mandó el público, güey ¿Cuál mandó? Que si orinar produce sarro en la regadera O por el contrario Ayuda a deshacer el sarro, güey No, y es que también ayuda con los hongos Ojo Cuando te vas a bañar Obviamente ya llegas así O sea, te mojan los pies con la... ¿Qué? Sí, güey Llegas así Y dices Ah, el agua Ay, bueno Le voy a abrir para que se vaya calentando Y luego como que el sonido dice Ay, güey Pues una medallita, ¿no? Y luego te sacas acá el chicharrón El chicharrón, no Ay, lo pendejo Te sacas acá el gomzu Y empiezas Y luego deja tú Le estás así al piso Porque ojo, ojo El agua sale caliente Sale fría Entonces está frío Entonces es para poner a temperatura ambiente el piso Ojo, esa es una Dos También sirve para quitar el sarro y los honguitos Y para los hongos Pues también tenemos en los pies Entonces nos echamos así en los deditos Los abrimos para que entre así Entonces Y luego ya Dejas ahí como que la orina haga su función Y ya te metes a bañar Entonces Oye, yo tenía Yo tenía una humiga, güey Bien raro Que decía que siempre Le hacían una golden shower Y que Así que ella No, esa es otra cosa ¿Ah, sí? Sí, otra cosa Pues es que yo siempre le veía los dientes muy zarrosos, perro Entonces yo decía Qué raro A lo mejor es de Tampico Y el agua no es buena para ella Ah, bueno, a lo mejor sí ¿Quién sabe? Pero en Querétaro tampoco es buena ¿A poco sí? ¿Sí? No manches, que loco Oigan, ¿y ustedes cómo saben eso? Es que yo soy de Tampico Ah, ok Y yo tenía un novio en Querétaro Mira ¡Ah! No, sí son Ándate de jodas No, hombre, qué padre Oye, pero bueno ¿Y la banda qué dijo? ¿Qué se buscó? ¿Qué rollo? A ver, vamos a checar ahí A ver si es bueno o no es bueno No, hombre, Dulce Está bien amigo a tu pregunta Se dice A ver, vamos a ver Si la pipí es efectiva O no es efectiva Y claro que es efectiva También, ya De hecho, estamos invitando a la banda Que ponga sus comentarios O ponga su opinión Oye, porque hay Mira Sus experiencias De mis conocidos Todos lo hacen Todos lo hacen, la verdad O sea, es algo común Y yo pensé que era único que lo hacía Hasta que un día Dije, ok, lo tengo que compartir Lo tengo que sacar Oye, te lo paso cuando es en la regadera Pero cuando es tina de baño Y haces el baño No, pues va a aparecer al ver Que esa madre Va a aparecer al verte del IMSS Oigan Y cuando se me dan en la cama ¿Para qué es? ¿Para quitar los piojos? ¿O qué? Porque me ha pasado también Que, oye Es que mi novia a veces Se mira en la cama Y dice que es para Para quitar ¿O no? No, no Es otra cosa No, eso es otra cosa Es la lluvia dorada Es otra cosa Oye, no estamos muy astrópitos aquí Oye, no estamos llegando a nada La verdad No, no estamos llegando a nada Bueno Déjenos sus comentarios Sus experiencias Ustedes han hecho pipí en la regadera ¿Les ha ayudado a quitar el sarro? ¿Acaso? ¿Les ha ayudado a eliminar hongos y bacterias? Y si no es así También, díganos qué onda Qué rollo Cómo hacen del baño en la regadera Y pues bueno Esta fue la sección Oye, tiempo Quiero agregar algo ¿Qué? Si los miedos quitan el sarro Voy a hacer pipí Y voy a remojar mi cepillito en pipí Para tallarme los dientes Puede sí Puede funcionar ¿Qué asco? Puede funcionar Como la orinoterapia Es lo mismo Pero es para Es como que dental, ¿no? No, no La verdad No quiero imaginarme Pero bueno Esta fue una sección más De El que busca y encuentra Y nos vamos al otro lado del estudio Con nosotros mismos ¿Verdad? 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 ¿Tepo? ¿Tepo me escuchas? ¿Tepo? Cá, 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 cá Soy un loco ¿Qué creen, bandita? Ya se acabó el programa Ya llegamos al final del programa Y pues nuevamente Agradecerles a todos Los que estuvieron presentes Viendo la transmisión Y recuerden Activar su campanita Suscribirse al canal Darle like Y estar al pendiente De nuestras redes sociales Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Ya, ya, ya Muchas, muchas, muchas No, es que no sé Pensé que ibas a decir algo, güey No, no, verdad Pues yo nada más Recordarles, banda Que sigan enganchados Al contenido Que estamos ya subiendo Este, nuevos episodios En esta En esta bonita casa Que es Ciber TV Por cierto Yo creo que va a ser el último Porque ya nos chingamos La escenografía Ya lo tenemos Ahí vamos a tener Que mandar a reparar Y a ponerle yeso O estuco Este, esta semana Yo creo que ya va a salir El episodio de Navidad Yo creo Así es, así es Así eres La verdad Nos íbamos a venir disfrazados De, yo me iba a venir disfrazado De duende Dulce de De Grinch De, pues yo creo que de reno Y el de ir así Iba a venir disfrazado De pitufo O una chingadera así Este, pero la verdad No había presupuesto No había presupuesto No hay presupuesto Entonces, pues ya Si este episodio Lo están viendo Este, por fechas navideñas Les queremos desear Feliz Navidad Feliz Navidad Claro que sí Iba a decir feliz cumpleaños Don pendejo Feliz Navidad Este, que en su casa Reine la prosperidad Ahí, ahí sí hacen de comer Le guardan algo al Tempo Y, y pues a ver si Santa Claus A ver si de casualidad Santa Claus llega a casa del Tempo No sé No sé ¿Tu casa va a llegar a Santa Claus, Dulce? Eh, no creo, güey No creo Pero, pues como quiera La verdad es que yo nada más Quiero decir una cosa Que espero que en sus hogares Se la esté pasando de lo mejor Que estén en armonía Con sus seres queridos Que si están enojados Olviden las rencillas Recuerden que estamos en tiempos de perdonar Y, pues, que se la pasen Súper, súper bien Ahora este día 24 de diciembre Disfrútenlo con la familia Eh, tengan sus, 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 este Sus seres queridos cerca Abrácelos, véselos Porque no sabemos Eh, cuánto tiempo Cuánto se los cargue la verga No sabemos cuánto se los va a cargar la verga La verdad Entonces, abrácelos Qué día puede cargarte la verga Abrácelos Y ya no tienes más Tener tiempo de decir Perdón, lo siento Discúlpame, la cagué Entonces, ponte en paz Con tus seres queridos Disfruta de esta Navidad Y recuerden que Perdonar es lo de ahora Para que estén en paz Con ustedes mismos Así que, feliz Navidad Pásenla bonito Nos pueden seguir En nuestras redes sociales A mí me pueden seguir Como DulceHueli.oficial En Instagram En Facebook En Twitter En, ¿en qué más? En OnlyFans En Tinder En Google En Uber En DidiFood Porque ya sé Ya sé DidiFavor Ya hago repartidas Oye, en la lista De las más buscadas De Nuevo León Las más buscadas De Nuevo León En petardas.com No la pueden encontrar No, 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 no No, no, no Bueno, ahí pueden seguir En mis redes sociales Y feliz Navidad A todos ustedes Ajá, yo Gente Encontrar A mí me pueden encontrar En, en mi casita No, a mí me pueden encontrar En Instagram En TikTok Y en Twitter Como Keongos Soy Neira Y pues sigan Todas las redes De CiberTV Oye, hay que agradecerle Mucho a la banda Muchas gracias A la producción De CiberTV Sigan las redes De CiberTV En Instagram En Facebook Y en YouTube Y pues también Las redes De Esto no es mío Que es donde también Estamos compartiendo Pues todo el contenido Que estamos haciendo Ya sea en TikTok Facebook Y YouTube Y ahora que se acaba De asumir El tepo a Twitter También Se acaba de asumir El tepo a Twitter Oye Twitter Cambia a las personas Twitter Cambia a las personas Twitter Cambia a las personas Y pues bueno Este fue un programa Más de La Dulce Verdad Y en nombre De mis compañeros Les deseamos ¡Feliz Navidad! Oye Oye Pero quiero despedir El programa Con una bonita reflexión ¿Ok? Entonces bueno Miren ¿Me pueden poner Música inspiradora? A Chile no En esta bonita Época de Navidad Este No No Pues nada más Aconsejarle a la banda Que Despadaciten a sus perros Y cuando llegues a tu casa Pégala a tu ruca Tú no sabes por qué Pero ya sí ¡Vámonos! 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 Bienvenidos 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 La Donue La Dolly Paschida Estamos hablando De Tejo Y de La Dulce Guad Está a punto De comenzar Este programa Así que Tráete tu gallo Y tráete tu botana Aún estás a tiempo Puede seguir El cotorreo Con el compa Tejo Ven y caen A esta aventura Ven anarra Un poco oscura Aquí lo hacemos Sin censura Aquí lo hacemos Con locura Todo lo hacemos Con dulzura Yao Bienvenidos Bienvenidos Aya Bienvenidos bienvenida yao bienvenido bienvenida yao bienvenidos a la dulce verdad yao